Y ahora vamos a pedir silencio, ¿no? Así es, es hora de ponernos serios. Vamos a pedirle silencio al público que nos acompaña. Lo adelantamos antes de ir a la pausa comercial. Tenemos a nuestra compañera Valentina Roth en el estudio. A quien primero que todo le queremos dar un abrazo. Bienvenida, Gingo. Gracias. Esta es tu casa. Un besito. Valentina, la gente ha leído y ha visto imágenes en televisión. La gente ya más o menos se está formando una idea de lo que te pasó. Pero queremos escucharte a ti. ¿Qué fue lo que te pasó, Vale? Yo respeto primero al público, por favor. Bueno, esto pasó ayer en la noche. Disculpen la cara porque no he dormido ni siquiera a media hora. Así que, mal. Tuve una... A ver. Discusión con Mauro, Olivia. Mi ex pololo actualmente. ¿Quién es él? Tu pololo. Ex. Ahora mi ex pololo. Uno típico hace esas locuras de enamorada. Yo había terminado ayer con él. El día, en la mañana. Terminé con él. O sea, él me batió por una... Podría decir una estupidez. Porque salió una entrevista en la última noticia. Que yo hablaba de él. Hablaba muy bien de él. De nuestra relación. Que ya íbamos ocho meses. ¿Estabas feliz? Sí. Entonces hablé. No hablé nada malo. Lo único que dije... Que era lindo. Que me gustaba su sonrisa. Que me... Fanática de su cuerpo. Salía. Puras cosas buenas. O sea, lo tiré por arriba cien por ciento. Mil flores. Y él... Él le carga que salir, no sé, por los diarios o en la prensa. Entonces se enojó. Y por esa razón, terminó conmigo. Cuando se uno ve la entrevista, en verdad, nunca lo afecté. Dije que muy buen futbolista. Siempre como halagándolo. Y ya estaba chata igual de que ocultar la relación. ¿Por qué? Llevo ocho meses. Soy buena. No soy una niña mala. ¿Cachai? ¿Él era partidario de ocultar la relación? ¿De que no apareciera en los medios? ¿Que tú estabas con él? No le gusta salir en la prensa de farándula. ¿Por qué él es deportista? Pero yo lo respeté. O sea, ocho meses. Pero encontré que no estaba nada malo en opinar si estaba o no con él. ¿Por qué me tienen que ocultar? Valentina, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que pasó anoche? Bueno, fui a su casa. Por eso te dije, la locura de enamoraje. Llegué a su casa. Tres de la mañana. Yo estaba en el piso quince y él vivía en el seis. Bajé con pantuflas y mal. Yo tengo las llaves de su casa porque prácticamente vivíamos juntos. Entonces él me daba una llave y él se quedaba con otra. Entré y él estaba durmiendo. Yo me metí a su cama tratando de arreglar como las cosas. Lo abracé. Y ahí como que me dijo, no, córrate, ¿qué te pasa? No sale. Y yo dije, no, no voy a ir. Lo abracé. Y dije, yo no te suelto, ¿cachai? Y ahí me dice, no, en mi salida, acá, viste que es argentino. Y saca su... Tira la... Tira la sábana y todo, me empuja. Me pego en la cabeza porque había un macetito atrás de la cama. Me pegué ahí. Y yo aún así no me iba. ¿Por qué no? Por tonta, ¿cachai? Digo que te he arrastrado. Y yo decía, no me voy a ir, no me voy a ir. Si querés te caí despertado toda la noche y no me voy a ir de acá. Hasta que hablemos y ahí me aclarí. O sea, ¿cómo me pateaba por una cosa tan tonta? O sea, nunca hablé mal de él. Después de eso, bueno, es que es como fuerte contar todos los detalles. Me agarra los brazos. Y dijiste que, bueno, las fotos salieron hoy día que estaba mucho más inflamado porque me agarró fuerte, me arrastró, me tiró contra la pared. Y ahí me pegó acá. Tenía inflamado un poco. Ahora tengo gas, igual no se nota nada. Eh, pero... Qué feo. Yo, mami, no me lo voy a estar contando esto. Me pegaron. Para mí no es un chiste. Pero sí, siento que yo soy valiente porque muchas mujeres lo ocultan, ya sea por cualquier motivo. Y lo primero que hice fue llamar a Carabineros. Lo primero que hice, porque no podía seguir así. O sea, falta de respeto. Yo me atacó psicológicamente muy fuerte. Las palabras que me dijo fueron muy fuertes. Yo no me voy a dejar de ella. Nosotros la verdad es que... Y la intención no es entrar en detalles tan finos. Porque eso, en definitiva, lo evalúa la justicia. Son cosas que tal vez... Yo no evalúo. Son muy fuertes para ti, recordarlas, pensar en ellas. La pregunta, después de todo lo que te ha sucedido en este momento difícil en tu vida, a mí me gustaría saber, ¿qué aprendiste? ¿Qué lección te quedó? Después de esta experiencia tan fuerte, tan desagradable. Y que, por supuesto, tú no te mereces ni ni una mujer en el mundo se merece. Claro. No, aprendí no muy a mí más, no arrastrarme más, a respetarme como mujer. Y... Ya música, mi cariño. ¡Vuelta, bebé! Porque me cuesta hablar, te lo juro, parezco tonto. Eh... A valorarme, porque mi ego... Bajó mucho. Me sentía súper... Fea, se lo quería. Nada. Entonces, me tengo que aprender a valorar y a respetar como mujer, ¿cachai? No puedo seguir así humillándome. No puede ser que te empujen y te traten mal de los peores garabatos que hay en esta guía. Y tú siga ahí con él, siga ahí porque lo amáis. Y a mí el amor no se va a ir de un día para otro, ¿sabes? Yo sé que con él no voy a volver nunca, nunca. Pero... A veces el amor gana, pues si... Soy cabra chica, no puedo. Me encantaría decir... Chao, ¿cachai? Anda... Pero me costaba tanto... Porque aún... Aún estoy enamorada, vos. Estoy enamorada, aunque haya pasado esto. Valentina, después de una experiencia como esta, la que graciosamente tuviste que vivir, ¿cómo todavía puedes sentir amor por alguien? No, no, por... Lo que estoy diciendo, soy tonta, no sé. O sea, se me va a pasar, obvio. Pero si ayer lo amado, hoy día lo tengo que odiar. No. Se habrá salido de su casilla, no sé en qué cosa está, pero... Tampoco eso tiene perdón, no... Eso no se justifica. No, no se justifica, claro. Pero... Pasamos hartas cosas juntos. Bueno, filo. Ya pasó esto. Creo que ahora tiene... No se puede acercar a mí. Y no voy a volver con él. No, nunca. Pero se tiene que ir de a poco. Ya se me va a pasar esto. Lo tengo claro. Ya sea con mis amigas, que me apoyan. Quién sabe más adelante si pueda encontrar... Ahora persona que en verdad me valora y me respeta y no me esconda. Porque es súper feo que te escondan. Debería sentirse orgulloso. No sé, me gustaría un pololo que te agarraba la mano. Esta es mi polola, ¿cachai? Esta es mi... Y sentí, me protegía y no fue así nunca. Entonces me da lata. Yo sé que... Imagínate verlo ayer con esposa. No, no era un... No me sentía feliz. No era como Tomás. Y te quería ver. Jamás. Pero tenía que hacerlo. Tenía que hacerlo. Por mí, por mi familia. Y... Para terminar esto una vez. Porque... Yo por eso le digo a las mujeres en las casas. No, no... No se dejen pasar a llegar así. ¿Era la primera vez que sucedía? Con él, sí. O sea... En un momento... Empujones algunas veces, pero no así. ¿En qué momento, te lo pregunta Carol, me imagino que va a saber... ¿En qué momento se puede parar esto? Porque si hay empujones... Sí, ahí... Desde que te insultan... A una mujer la tienen que tratar como un rosa, una flor, o sea, como un pétalo. Una princesa. Sí, no sé cómo nos tratan ustedes, pero... Vale. La verdad es que nosotros hemos querido... Hacer un alto en nuestra competencia. En nuestra habitual alegría, en la efervescencia. Las características de nuestro programa. Porque justamente... Queremos entregar ese mensaje... A la gente que está viendo el programa en este momento. Que esto... Que esto... Jamás se le debe hacer a una mujer. Ni a ti ni a nadie. Que las mujeres son unas reinas, son intocables. Ni física, ni psicológicamente, ojo. Hemos nacido de una mujer. Los hombres nos enamoramos de las mujeres. Ese es el problema. Yo creo que no está... Y el amor... Lo que menos busca, Ale... Es algo como esto. Es la antítesis. Nosotros no estamos haciendo juicio de nada, ojo. Solamente... Queríamos decirte... Que aquí se te quiere mucho. Que aquí se te valora. Que se te tiene un tremendo cariño. Que sabemos lo que eres como artista y como persona. Que te consideramos una mujer alegre. Buena onda. Que irradia energía. Simpática, inteligente. Llena de talento. Muchas virtudes. Muchas. Y eso es lo que nos gustaría... Ver todos los días en este escenario de ti. Ricardo Cantín, que es un tipo sabio, que es el presidente del jurado. Hoy día en la tarde le gustaría decirte algo. Ojalá te sirva. Yo he conversado harto contigo, Valentina. Acá estoy atrás tuyo. Hemos conversado harto antes, durante y después de este episodio. Y de verdad te quiero felicitar, Valentina, porque estás aquí. Te quiero felicitar por esta valentía que has tenido de contar aquí en tu programa, donde tú estás siempre tan feliz y radiando alegría a todos nosotros, a tu público. Has querido contar este episodio tan triste de tu vida. Te quiero felicitar porque en este país hay muchas mujeres, muchas mujeres que todos los días, todos los días son agredidas de una u otra forma, psicológica o físicamente. Y lamentablemente, muchas, la gran mayoría de ellas, no se atreven a hacer nada por miedo o por vergüenza. Que no te dé vergüenza, Valentina. Valentina, sigues siendo valiente. Yo te lo dije una vez, cuando entraste de vuelta a este programa. Valentina, tú eres una tremenda mujer. Tú eres una niña muy talentosa. Respétate para que el resto te respete. Nadie, nadie va a avalar ninguna clase de violencia hacia una mujer. Menos a ti, que te queremos tanto. Te quiero felicitar por esta valentía. Tira para adelante. Tienes mucha gente que te quiere. Tienes a tu familia, a tus amigas, a tus compañeros. Y estaremos siempre contigo. Vale. También como mujer te quiero felicitar. Creo que estuviste muy bien, que no aguantaste más. O sea, fue una y recurriste al tiro a carabineros. Porque hay muchas mujeres que aguantan, que aguantan. Pero claro, está bien estar enamorada. Pero no te pueden faltar el respeto. Ni a mujeres ni a hombres tampoco. Porque también se da al revés. Yo de verdad espero verte pronto acá en el programa porque se te echa mucho de menos. Eres una mujer tremendamente talentosa y muy alegre. Yo creo que esa es tu principal característica. Y gradías energía. Así que yo creo que, bueno, tirar para arriba, ánimo. Y creo que está muy bien. Yo creo que te estás valorando con esto. Vale. Tú sabes que te quiero mucho. Eso lo sabes. Lo que tienes que dar. Pero quiero decir algo. Maricón es el que le pega a las mujeres. Eso es un maricón. El que le pega a las mujeres. Primero que todo, te quiero dar de vuelta un abrazo. Esta es una instancia que por supuesto hemos querido tenerte aquí. Entregarte cariño, entregarte apoyo. Que te sientas contenida. Nos gustaría que todos los chicos que pertenecen al Ilenco vinieran y le dieran un abrazo a la Valentina. Porque a la Valentina la queremos de verdad. Le tenemos mucho cariño. Y este es el momento. En las malas, como se dice. En los cuales la gente que te quiere y tus compañeros de trabajo te van a entregar todo su apoyo. Así es. Sus compañeros le entregan afecto, a cariño. Son las personas que comparten con ella el día a día. Son compañeros que no quieren que este tipo de situaciones se vuelvan a repetir. Tu mujer que está en la casa no permite este tipo de cosas. Willy lo dijo. Un hombre que golpea a una mujer es un maricón. No lo permitamos. Vemos como Valentina está contenta con la amistad. Un amor fraternal. Esos son los valores que nosotros queremos transmitir. Esos son los valores que realmente importan. La amistad. Valentina para nosotros es muy importante. Es nuestra compañera. Ella trabaja con nosotros hace mucho tiempo. Ella no estuvo en estos días en este programa porque estaba con una licencia médica. Ella, como cualquier joven, también se puede equivocar. Y lamentablemente le sucedió esto. Un episodio que nunca más se debe volver a repetir. Ojalá que ninguna mujer en el mundo vuelva a repetir una situación como esta. Que a nadie le pase esto. Y si a usted le pasa, denúncialo. La amistad.